Hola, ¿qué tal? Soy Vera Servín, es un gusto como siempre saludarte, a ti que estás siempre al pendiente de mis redes, un gran abrazo. El día de hoy tengo a un gran, bello ser humano. Me da mucho gusto y es un honor presentar a Juliette Labre. Ella es la escritora de todos los libros de René May. René May, vidente y por supuesto, embajador de la paz. Y ella es esa persona maravillosa, esa compañera que siempre está al lado de René. Juliette, bienvenida, un gusto que estés con nosotros. Un gusto estar contigo, Verónica. Muchas gracias y un gran, gran abrazo a todos los que escuchan esa radio. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, mi queridísima Juliette. Juliette, platícanos. ¿Qué hace Juliette? ¿Quién es Juliette Labre? Aparte de que sabemos que escribes los libros, pero ¿qué pasa con este contacto maravilloso que tienes con René? ¿Qué inspira a Juliette? Mi inspiración es observar, observar. Siempre pasé mi tiempo a observar. Y la verdad, te voy a confiar. Cuando conocí a René, lo observaba. Sí, empezó así, observándolo. ¿Por qué busca este joven? ¿Por qué dice que quiere ayudar a la gente? Me encantaba eso. Yo lo veía como un mago tan lindo, recibiendo mucha gente. Y sí, mi vida fui siempre observando. Y observándolo más. Y realmente esa frase que dicen que detrás de un gran hombre, detrás hay una gran mujer, algo así dice la frase. Pero bueno, tú eres esa gran mujer que siempre está al lado de René Juliette. Y para nosotros eres un ejemplo para todas las mujeres porque eres esa persona que inspira, que apoya y que transmite el amor. Cuando tú estás al lado de René y que ves todo lo que hace, ¿qué pasa en la mente de Juliette para tomar ese bolígrafo y empezar a empezar a escribir esta historia tan maravilloso? Y tú que en realidad estás en la vida común. Yo trabajaba, yo siempre, sí, claro, amaba a Dios, buscaba. Yo decía que siempre algo pasaba más atrás, que algo teníamos que ser. No es posible que veníamos solo para comer, trabajar, dormir. No, no. Para mí la vida existía algo más. Entonces, cuando yo creo que uno tiene la capacidad de reflexionar en eso, en la vida, cuando tiene, yo creo que dificultad, a veces las dificultades te ponen en el lado más de la humildad, de ser más consciente. También cuando tienes, parece que lo tienes todo, pero las dificultades te ponen más en la sabiduría. Entonces, siempre he escrito, me escribí en el jornal, no sé cómo se dice en español, el periodo, no. ¿Ves? El diario. El diario. Pensaba, pensaba, mi abuela, ¿dónde está? Si me escuchaba, quería estar en contacto con ella, porque la gente sufre, porque nos sentimos a veces dolidos. Y entonces escribía todo eso, ¿ves? Cuando conocí a René, eras abocada, claro. Entonces escribía por defender a la gente, porque mucho he escrito como abocada en Francia. Cuando conocí a René, yo decía que la gente debía saber que algo más existe. Y más allá, claro, Dios está a algún lado, el amor, ellos decían, wow, más allá, más allá que la iglesia, porque puedes sentir la iglesia en un lugar cerrado. Cuando estás dolida, siente Dios. Y porque a veces lo siente más cuando uno está dolido, que más en la felicidad nos olvidamos de Dios. Y entonces, en esta búsqueda, empecé a escribir. Y cuando tú admiras a alguien que da un ejemplo tan bello en la vida, que te pregunta, ¿cómo lo hace? A escuchar mil personas al día que vienen a decir, René, mi esposo, René, mi hijo, mi hija, René, voy a perder mi trabajo. Y le dices, ¿cómo lo haces para acumular tanta tristeza? Porque no vas a ver a alguien que te puede escuchar y te puede guiar como vidente. Así, porque todo en la vida está bien, tú vas a ver a alguien porque justamente a un momento te pierdes en el camino y quieres saber, ¿ves? O secreto de familia, o tristeza de familia, o persona, niños violados. Entonces, todo esto te lleva a querer escribir para ayudar a todas estas personas que algo más allá existen. Y René, la verdad, fui el camino, ¿ves? Yo digo, no, 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 yo tengo que escribir para decir a las personas que existe algo más allá. O sea, que existe alguien que tiene capacidad de amar tan grande. También si a ese momento no identificaba el amor, porque yo sé que uno cuando está más joven que está en medio de la sociedad, no identificas el amor, hasta te pregunta dónde está el amor cuando ves el ser humano, ¿ves? Y algo que tú has aprendido y que siempre compartes es precisamente esta forma de amar. Este ejemplo a seguir, esto que está al lado de René, te transforma cada día. De ahí nace esta inspiración de seguir escribiendo. Muéstranos, por favor, cuáles son los libros que has escrito y también cómo podemos adquirirlos. Sabemos que a través de las páginas, pero queremos escuchar en voz de Juliet, estas hermosas experiencias del primer libro, tomo uno, el Caballero de los Ángeles, que a mí me encanta también, tomo uno, tomo dos. ¿Este cuál es? Ah, ese es el primero. De hecho, ya fui. No, 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 a ver, ¿por qué fui? Ah, sí, es el primerito esto. Y ya he editado varias veces. Este libro salió primero en Francia por un editorial muy, muy famoso, las Ediciones La Fonte. Y tiene una historia, esto me encanta, porque tiene una historia bien bella. No cualquier editorial en Europa lo quería sacar. Y los Ediciones La Fonte son conocidas las universidades, las escuelas, y ellos, que conocía tanto, y también a René, me dijeron, claro, claro, danos la oportunidad, y lo sacaron. Y tengo algunas aquí, algún libro francés, y son encantadores. De hecho, te voy a confiar que en ese libro faltan páginas, faltan más de 60 páginas, porque cuando lo llevé a la traducción ya me rendí cuenta que faltaba página. Bien bello este libro, la verdad, lo escribí cuando ya ejercía como abocada, y los jueces, los magistrados, decían, estás loca para escribir un libro, así, como una abocada, y así, ves, porque en Francia, abocada. Y yo le decía, así, de simple, ¿a la corte? ¿Dónde estaba? Porque se burlaban de mí. Y yo decía, no tienes que leerlo, pero yo vivo, yo lo vivo, yo quiso escribir este libro, porque es mi propio testimonio. Yo vivo esos momentos. Entonces, cuando uno ama, cuando uno cree, no tiene que esconderse. Yo creo que cuando uno tiene fe, yo digo, tener fe hasta el fin, ¿ves? Y siempre te voy a contar una historia, una anécdota, que yo tengo así del camino. Cuando ejercía abocacía en Francia, justo enfrente del Palacio de Justicia, tenía una iglesia, y yo cada vez por mi cliente, no, era muy paciente, pero por mi cliente, ya íbame a poner una velita, a veces, para que todo saliera bien. Y entonces, mis amigas abocadas, ellas iban, seían en todo esto, en Dios, en la iglesia, y cuando yo iba a la iglesia, me dice, ay, está loca, mira, todos están afuera, los jueces te van a ver, en Francia. Yo decía, entonces, tú, y así, porque estaba bien rebelde, yo le digo, tú crees en Dios sobrepedido, no, yo creo en Dios, siempre, no me importa si tiene una gente afuera, encuentro. Yo creo, yo quiero agradecer a Dios, y no importa, porque están los jueces, y así es. Yo creo que todas las experiencias de la vida, con los años, te queda una huella, y te dices, sí, es verdad. Cuando amas, no tengas miedo de decirle, porque una vez que ya no está, ya no es igual, le puede decir, pero no es igual, no te ve, no ves tú la expresión del otro, está bien. Dice, te amo al momento que se puede. Y estoy, así es el camino. Así es, y todas estas experiencias son plasmadas por ti, y nos da mucho gusto que compartas a través de las redes que tiene la Fundación Internacional René May, todas estas historias, todos estos anécdotas, ¿por qué? Porque nos inspiran y nos acercan más al amor, son testimonios reales, y así como tú eres esta escritora, pues hay muchos testimonios también a nivel internacional de los voluntarios, de los maestros, que ha transformado su vida con solo permanecer dentro de la Fundación Internacional René May. Y tú eres un pilar muy importante, eres esa compañera de vida que siempre está caminando de la mano de René, y un gran ejemplo a seguir. Muéstranos los otros libros que has escrito, algo brevísimo de lo que trae ese contenido de cada libro, Juliet. Entonces, el primero, vamos a decir que es la biografía, más de René, y también una parte del inicio del camino, cómo se entra en ese camino que no es fácil, y ese es el segundo. El segundo se dividió, cuando llegué a México, se dividió en dos, lo hicieron dividir en dos, porque estaban parte de la vida de René, y el contrasto de una persona así, que pasa por el camino de la cárcel, que es todo, vamos a decir, un camino muy difícil, como humano, humano que ayuda, humano que ama a los otros, humano que quiere dar un ejemplo, que ya lo acaban porque entra a la cárcel, y yo como abocada, fui muy difícil. Y te vas a render cuenta, querida Verónica, que al fin de todo, cuando tú te informas, los más grandes pasaron por la cárcel, quisieron cambiar algo en la vida, y tú vas a ver Gandhi, fue encarcelado, tú vas a ver también Jesús, fue encarcelado, tú vas a ver a aquel, ¿cómo se llama? El otro que es Nelson Mandela. Nelson, exacto. Mira, pasó 27 años en la cárcel, y al final, todo eso es grande, porque quisieron hacer, cambiar algo, pasaron por ese camino tan difícil. Y la verdad que la cárcel me afectó a mí mucho, mucho, como abocada, tú crees a la justicia, pero es la justicia de los hombres. Y entonces ahí, en ese libro, empecé a describir más, porque ya entré en más aceptación de este pasaje de vida de René, y empecé a escribir en aquel. Y en la, en el segundo parte, ya doy más detalle, el porqué, a veces con detalle de nombre, de documento, porque yo digo que esos libros lo hizo con toda mi sinceridad, y para que se quedaran plasmados para años, años, con una verdad, porque no soy eterna, y yo quiero presentar a René tal cual, con la verdad, no con fior y todo, no con la exageración con lo que es realmente, ¿ves? Y es lo que quiso presentar en mis libros. ¿Por qué? Porque tú sabes que ya uno, cuando ya no está, buscamos más. Ves mucho documental con personas que ya no existen, que no están, y qué pena, porque es con Einstein, por ejemplo, por ejemplo, yo pienso siempre, buscan ahora qué podía pasar, cómo lo hizo, somos, es lo humano, nos necesita siempre mucho tiempo para entender las cosas, o por buscar a entender. Así es, y los siguientes libros, Juliette, el último, está tomo uno y tomo dos, El caballo de Los Ángeles, ¿ese cuál es? Sí, ese es el mensajero de Los Ángeles. Los Ángeles. Vas a ver que mis libros, en mis joves, el que convive con Los Ángeles, porque yo conocí a René así, de chica, y Joel me decía siempre, yo soy en contacto con seres, y yo le decía, ¿cómo sabes eso? Porque los seres que me cuidan, y etcétera, los hombres, me voy, entonces mi primer libro se llama así, el segundo se llama El caballero de Los Ángeles, ya le doy un nivel más alto, porque ya entendí más en ese camino, y el cuarto lo llamé El mensajero, porque siempre René te da mensaje, llave, llave para abrir puertas, y llave para entrar, para mí, y no quiero decir porque René tiene la verdad, pero siempre mantuvo esta frase de René cuando iniciamos, y cuando iniciamos apenas México, decía todo lo que es sano es simple. Entonces, cuando la gente me decía eso y eso, yo le decía, busca siempre la simplicidad. De hecho, te voy a confiar, cuando empecé a escribir los libros, René no me decía, no quiero que escribes libros, no quiero escribir para ti, para anotar, pero no quiero que escribes ningún libro, no es el momento. Entonces, yo había empezado ya, en 2003, 2004, y él decía, no, 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 yo tenía muchos cuadernos ya con notas, porque me decía, el ser humano no está listo, y efectivamente lo vi porque los editoriales me decían, no, mejor hablar de los muertos que de los libros. Entonces, cuando escribo mis libros, escribo con una verdad, con lo más simple, porque fue la condición, René me dice, si debes escribir los libros de mí, debes escribir simplemente, para que sea sano, para que todos los puedan entender, no con fórmula científica, o fórmula exagerada, o terminología que nadie iba a entender, por eso yo creo que yo lo hizo, el camino, ves, con las dificultades, no crees que yo entiendo o amo a las personas así, no crees, no, 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 yo no vino así, porque ella amaba a todos, no, yo tuve mucho problema de vida, y eso me hizo que la vida estaba complicada, y aprendí a amar gracias a René, más y más. Entonces, este libro ya cuento más de las, no de las experiencias, ese es más, habla de los átomos, cómo llegar a amar al otro, la partícula de luz, ya un nivel más elevado, una llave más para seguir el camino espiritual de lo simple que habla René, porque dice que todos podemos hacer, cuando tienes esos libros, te lleva a nivel más, más y más. Y el último, que no es el último, pero sí, de la lista, es eso. Y eso me encanta porque un instructor de Estados Unidos, maestro instructor, lo leyó, y me hice de hecho la traducción en inglés, y la verdad me dice, wow, ese libro, me dice, esto sí, por las universidades, y me encantó, porque sí, es más técnico. El poder de la sabiduría, ese es el nombre. El poder del saber. El poder del saber, ok. Porque ya entendí que el saber lo hace, lo hace casi todo. Cuando tú tienes el saber, es la sabiduría, ves, entonces lo puedes todo. Es llegar, no a la finalidad, pero llegas a un nivel más alto. Yo creo que eso, para mí, yo digo, ayuda mucho a los maestros, instructor, es como voluntarios, instructor, maestro, instructor, ves, y eso sí, para mí, y claro que esto llega a la medicina emocional. Así es. Es más accesible a los universitarios, a la gente más intelectual. Por eso mencionaste, para personas que también están en una universidad, que por cierto, el hospital, el nuevo hospital que se está construyendo, va a tener una universidad, Julieta. Sí, sí, está previsto, me gusta, porque se va a llamar, es un proyecto, la ciudad de la salud. Es con, justamente, René llegando, así, a unificar la medicina alópata normal, tradicional, con la medicina emocional. Y fíjate que hoy, justamente, un médico que está en búsqueda de, tiene una universidad, ya él está usando medicina, terapia alternativa, y busca ir en el camino de la medicina emocional. Y le encantaría abrir este camino de la medicina emocional en la universidad. Estamos en eso. Así que, por cierto, muchas felicidades, porque detrás de toda la gente que está haciendo esta labor, que está trabajando, ustedes también van, son parte de esta construcción. Como dices, también nosotros vamos, pintamos y hacemos y nos metemos. Entonces, esto es una maravilla, porque estamos hablando de esta humildad y, sobre todo, de este amor que siempre demuestras, Julieta, al lado de René. Así que, muchas felicidades por este gran proyecto, muchas felicidades por compartir con nosotros estas vivencias, todos tus libros, porque estamos seguros que no van a ser siete. Son siete hasta ahorita, ¿verdad? ¿Siete libros? Ocho, siete, porque tengo siete. Ok, y estas son frases de René, que por cierto, ahí están tus frases también. ¿Cuál es una de tus frases que más te identificas? Yo me imagino que con todas, pero ¿con cuál se identifica Julieta? Cuando hablamos de Julieta, ¿cómo se describe Julieta? No sé, como todas las mujeres que somos, ¿ves? Una mamá, una esposa, una trabajadora al lado de su esposo, que quiere ayudar en todo lado, como todas las mujeres. Yo admiro a la mujer. La verdad, esto me... René está agregando, tremendo también. Pero tiene esta frase también, pero tremendo está bien, porque si no, no me podrías ayudar. Tremendo. Sí, yo creo que como todas las mujeres que quieran ser más y siempre, yo creo que todas, como yo te veo, ¿ves? Ahí en la radio, en la radio y con tus bebés, con todas las responsabilidades de todas. Sí, admiro a la mujer. Y esta es la admiración que nosotros sentimos por ti, por siempre mostrar este ejemplo de humildad, este ejemplo de amor, este ejemplo también de preparación, de que sí se pueden hacer varias cosas a la vez. El escribir un libro realmente requiere el tiempo, requiere la concentración, pero lo que hace Julieta con esta escritura es simplemente expresar el amor. Y cuando se tienen tantas vivencias que dices tú, wow, es que me gustaría que lo vieran así como yo lo estoy escribiendo, no sé si te ha pasado, dices, ¿cómo conectar con esta parte? Pues cuando tú abres el libro, los libros que tú escribes, te das cuenta que te transportan y que te van llevando. Y eso es algo maravilloso que ustedes como escritores nos transmiten. Así que, pues muchas felicidades. ¿Dónde podemos encontrar los libros para todos aquellos que quieran saber más de René May? Que quieran conocerte también más a ti, no solo como abogada, sino como este bello ser humano. Esta espiritualidad que tú también tienes desde antes, que ya te conectaba y como dices, todo tiene un porqué. Y cuando se mueven cosas, es porque son necesarias y es parte de esta energía de amor. Y es lo que tú transmites a través de estos libros. Muchas felicidades. Gracias, Verónica. Es un honor para mí compartir estos momentos contigo. La verdad, esperaba tanto, tanto, desde la última vez que nos vimos a Guerrero con un evento con nuestro querido Rafael. La verdad, estoy, tú no sabes cuánto felicidad tengo de esta entrevista entre ti y yo. Muchísimas gracias por apartarnos tu tiempo también. Así que no sé cómo agradecerte para ayudar y intentar ayudar a tanta gente. Muchas gracias. Seguir con esta labor y seguir con este ejemplo es el mejor regalo que nos pueden dar, Juliet. Y por supuesto que la gente conozca qué es lo que hace la Fundación Internacional René May. Para todos aquellos que están viviendo situaciones de estrés y ansiedad, de no encontrar esta salida para vivir el amor, para disfrutar la vida, te invitamos a que conozcas la Fundación Internacional René May, que a través de los libros conozcas la vida y la trayectoria y todo lo que ha sucedido en todo este tiempo con este ser tan maravilloso que es René May. Y tú, que eres esa luz que siempre está alumbrando también el camino para que cada uno de nosotros sepamos más de la vida de René May. Así que, pues muchas gracias y por favor, dime una de tus frases favoritas, la que se te venga a la mente. ¿Y qué mensaje tienes para todos los que en este momento están viendo este video? Para vivir en amor, en armonía. Buscar la paz. Y para mí la paz siempre es la clave de la humildad, porque yo creo que cuando uno busca la paz, busca la humildad también. Es unirse con todos y con el todo. Gracias. Así es, muchas gracias. Gracias, gracias a ti, Juliette. Ella es Juliette Laure, compañera de vida de René May, escritora de todos sus libros. Por favor, te invito a que los leas para que conozcas más de este gran bello ser humano, que es René May. Y a esta compañera de vida que siempre está compartiendo este ejemplo de amor y de humildad. Muchas gracias, Juliette, por tu tiempo. Muchas gracias a ti. Gracias a ti. Juliette Laure, gracias, muchas gracias. Hasta pronto, soy Vero Servín. Chao.